El desalojo de comerciantes del complejo de mercados en Piura no ha sido bien planificado, así lo sostuvo el arquitecto Pablo Segarra, quien además se pronunció sobre la colocación de rompe muelles en la ruta hacia la ciudad de Máncora. Desalojar a más de 7.000 comerciantes que venían ocupando las áreas públicas en el complejo de mercados por más de 25 años, no es tarea fácil que se defina de un día para otro. Así lo manifiesta el decano del Colegio de Arquitectos de Piura, Pablo Segarra Ferreira. Debemos tomar las cosas con bastante calma, con bastante cabeza fría, sin apasionamientos. Buscar un diálogo alturado, un diálogo alturado que nos permita intercambiar puntos de vista básicamente técnicos, más que políticos. El Colegio de Arquitectos ya está trabajando con algunos arquitectos. ¿Cuáles son las normas, cuáles son los considerandos que se deben tener en cuenta para que la reubicación proceda de una manera responsable, profesional y sobre todo en el aspecto social, viendo con las consideraciones que ameritan? El arquitecto Segarra Ferreira instó a la alcaldesa de Piura, Mónica Zapata, a optar por el diálogo. Indicó que la alcaldesa y los asesores deben darse un tiempo para tomar las decisiones correctas. En ese sentido yo creo que la alcaldesa con sus asesores deben tomarse un respiro, llegar y convocar a todas las instituciones que de una u otra forma tienen que hacer de la ciudad. Lo que hacen los colegios profesionales es aportar ideas y la ventaja de los colegios profesionales es que, si bien es cierto la municipalidad cuenta con profesionales arquitectos ahí, pero serán pues no sé, seis, ocho, diez, doce arquitectos. Nosotros aglutinamos 270 arquitectos, entonces son 270 opciones de opinión. De otro lado criticó la falta de un estudio técnico para la colocación de rompemuelles en la zona del mercado Las Capullanas, dado que ponen en peligro a las personas que circulan en sus vehículos y no conocen las pistas de Piura, muchos de ellos turistas que van a las playas de Máncora. Ha sido muchas veces, he tenido que hacer alguna maniobra imprevista, porque me he encontrado con un rompemuelles que yo no lo conocía. Está bien, nosotros probablemente los ciudadanos piuranos vamos a saber que ahí hay rompemuelles, pero que no nos olvidemos que tenemos un tráfico internacional con el Ecuador. Tenemos un movimiento bastante tupido cuando la gente va a Máncora, que vienen de Lima, y viceversa.